Queridos Jaberos, queridos Jaberim, Parshat Trumah, Primera Aliyah. Acá básicamente se nos introduce a la idea que Dios ordena que se construya un tabernáculo. Y la construcción del tabernáculo y luego el ropaje de los kohanim se describe en estas dos parshat de Trumah y Tetzaveh. Interesante notar, porque tuvo muchas consecuencias en nuestra manera de ser como pueblo judío, es el primer ordenamiento. Le dice Dios a Moshe, dile a los hijos de Israel, y habrán de tomar para mí ofrenda o donación de toda persona que quiera donar, habrán de tomar ofrenda para mí. Repito de vuelta, la palabra clave que tenemos que interpretar es que tomen para mí. La idea es que la gente done, que tenían que donar materiales, oro, plata, una serie de cosas, y es una invitación a la donación. Pero no dice donen, no dice habrán de dar para mí, no, habrán de tomar. Entonces, aquí salió toda una interpretación, porque en la Torah no dice Benatnú, sino dice Veikjuli, se interpreta de que cuando uno da, en el fondo está tomando. Y esto quedó muy impregnado en nuestra manera de ser. No solamente en temas de instituciones o de sinagogas, o de templos como en el caso del tabernáculo, sino en general cuando damos, estamos recibiendo, estamos tomando. Porque es una mitzvá tan grande, que eso tiene un efecto de que como si nosotros recogiéramos los beneficios del estar dando. De esa manera, el dar no es un desprendimiento que es totalmente doloroso, sino que al dar estás desprendiendo, pero estás a su vez recibiendo. Y de ahí que podemos notar, especialmente en nuestra comunidad, que tenemos derecho más a observar y determinar detalles, una comunidad relativamente pequeña que en estos 90 años hizo tanto, porque la gente donó, hizo tanto a nivel de construcción de edificios, de instituciones y de activación, donó, porque sabía que estaba recibiendo. Lo tenemos en nuestro DNA. Esperamos que también, y ahí va mi mensaje, que la generación contemporánea, donde las circunstancias cambiaron, ya no es como hace 50 o 70 años, las necesidades de cada individuo crecieron, pero de todas maneras, tenemos que aprender y saber, tenemos que dar, porque eso en el fondo es una manera de recibir y hacerlo de todo corazón. Como acá en el tabernáculo también, no había una cuota obligatoria, cada uno daba lo que quería, y a veces observamos iniciativas de gente que quiere dar, es una belleza, porque lo que son las cuotas de comunidades, etc., es de alguna manera una exigencia para la supervivencia comunitaria. Pero cuando hay individuos y familias que luego buscan una obra especial, eso es realmente veiculi. Lo dan porque de esa manera están recibiendo. Shabbat shalom, uvevora. ¡Gracias!